Amor, ilusión, esperanza, paz, alegría, secretos. Vamos por el campo, porque vamos camino al santuario La Virgen de la Cabeza, ya estamos llegando, ya queda muy poquito, y no os preocupéis que os voy a enseñar todo, 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 porque ya que no pudimos subir para la rumería La Virgen de la Cabeza, pues llevamos unos cuantos años que hacemos esto, no podemos subir para la rumería, pero una semana después, cuando ya esté todo más calmado, subimos. Y nada, aquí va mi peque, que no sé si la podéis ver bien, va súper, súper tranquila viendo monstruos S.A., y tengo que decir una curiosidad, la carretera que llega hasta el santuario está llena así de curvas, llena, 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 mira, todo curvas, todo, 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 curvas. Todo así. Y lo bueno que tiene mi niña es que no se marea, nada, 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 va fenómeno, súper tranquilita, a gustito así, viendo ella su monstruo S.A., así que genial. Nada, seguid viendo el vídeo que enseño todo, todo, todo el santuario. Es la primera vez de Clara haciendo el camino, subiendo las carreteras. en la cabeza andando. ¿A que sí, Clara? ¿Y qué la lleva la Virgen? ¿Qué la lleva? Que te cae, a mí te puedo soltar, claro. ¿Qué? ¿Qué la Virgen? ¿Qué? ¿Qué la Virgen? ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! 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 ¡Viva la Gracias por ver el video. 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 Mira el cielo, qué bonito están las nubes, qué chulísimas, me encantan. Pero nos hemos parado antes aquí, que está el jabalí, ¿vale? Y yo cuando tenía 40 días de vida, tengo una foto, porque, bueno, ya contaré mi historia, pero yo soy prematura y entonces cuando tenía 40 días de vida, que fue cuando salí al hospital poco tiempo, pues venimos. Y tengo una foto aquí con mi madre, a ver si me acuerdo y la dejo para que la veáis. Y ahora quiero a ver si le echamos una foto aquí a Clara. Bueno, va a ser complicado porque esto no estaba antes vallado, pero vamos a ver si lo intentamos. ¿Y ahí? ¿Y ahí, papá, mío, papá? ¡Mi león, papá! ¡Estamos en el jabalí! ¡Hola! ¿Ya? ¡Ya no, no, no! Clara, ¿te gusta el helado? ¿Eh? ¡Sí! Hola, familia Solete. Mira, estamos aquí en el río, que ya hemos comido son las 6 de la tarde. Está Clara ahora mismo durmiendo en la sexta, por eso me podía escapar un rato. Y nada, mirad qué paisaje tan bonito tengo por detrás. Os he hecho antes así una visual para que lo veáis, porque es que es precioso. Y hoy hace un día estupendo, porque hace calor, pero también correrecito, así que no estamos sintiendo calor. Está súper, súper a gusto, la verdad que sí. De hecho, no sé si me podréis estar escuchando un poco difuminado por el viento, lo siento muchísimo, de verdad. Bueno. Mira el pájaro. ¡Ay! Se ha ido. Se ha ido, no lo he podido grabar. Bueno, era muy bonito, era precioso. Era... Ahora no me acuerdo. ¡Ay! No me acuerdo. A ver. Bueno, pues... Hemos subido a la Virgen, hemos estado lloviendo a la Virgen. Luego hemos bajado aquí, hemos estado comiendo, hemos tomado café, me he tomado un cubatilla. ¡Me tomo un cubatilla! En fin. Y nada. Está Clara durmiendo en las 7 y ahora después, cuando ya se despierte y eso, pues ya no iremos. Me había traído las bañadoras, las chanclas, todo, para meternos en el río. Pero... A ver, os lo enfoco. A ver, que os voy a ampliar así un poquito. No sé si veis que el río está corriendo. Es porque han soltado agua. Así que no hemos podido... No hemos podido decir de meternos, pues porque entre que os corre el cillo y hace un poquillo de fresquillo. Claro, estando en el sol se está súper, súper a gusto. Pero cuando está la sombra quizás hace un poquillo de fresquillo. Yo estoy súper a gusto porque soy muy caluroso, ya lo sabéis. Pero en fin. Entonces, entre el tiempo que está así y así, y el agua que viene corriendo, pues claro, no está... Si está un poco estancada, está más caliente. Al estar corriendo, está más fría. Entonces, ni siquiera hemos bajado. Luego, en todo caso de que antes nos bajáramos, pues lo grabamos. Ya lo sabéis, por supuestísimo. Y nada, seguimos aquí el día tranquilo. La verdad es que me da una paz, una tranquilidad cuando vengo al campo, que me encanta. No sé si lo sabéis, pero yo desde que tenía cosas así como que unas 5 o 6 años, hasta mi adolescencia, estuve todos los fines de semana en el campo. Y es porque mi abuelo y los paternos tienen allí una viña. Lo que pasa es que ya no vamos nadie, está prácticamente derrumbada. Pero era una viña muy antigua, era de mi bisabuela, que la heredó mi abuela y actualmente es de mi abuela. Pero claro, imaginaros, una casa muy antigua, no tenía bata, no tenía ducha. Entonces teníamos que hacer malabarismo, mis padres, pues para ducharnos, para hacer pipí, en fin. Cosas muy antiguas y claro, pues cuando ya llegué yo a la adolescencia y empecé a salir y eso, pues ya no quería ir allí a la viña. Y dejamos de ir a una pena. Ahora me arrepiento un montón porque me gusta tanto, 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 pero claro, ya que yo no está como para irlo a fines de semana como antes íbamos. Pero, en fin, y entonces a mí me encanta el campo y cuando vengo, sea con quien sea, que me dé igual al campo, es como paz, tranquilidad, este aire, este viento, el sonido, el aire, me encanta respirar este aire. Eso sí, luego cuando llegue allí estaré con la alergia, así como que muérete, lo sé, pero bueno, gaje del oficio, ¿no? A ver, hay aquí un montón de familias, os voy a hacer así plan visual, ya se han ido muchísimas familias, pero todavía siguen quedando unas pocas. Mira, ahí hay un montón de coches, por aquí hay más, por allí detrás hay más, por allí... A ver, que la va a enseñar tú a la Kitty y la Virgen. ¡Kitty! ¡Kitty! ¡Uy, se ha ido la Kitty! ¿Y cómo es? ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Mamá! ¡Dale un besito! A ver, dáselo tú, Clara. ¡Mamá! ¡Mamá! Y ahora tú, Kitty. ¡Mamá! A ver, Kitty, dale un besito a la Virgen. A ver, mira. Pónsela tú, que le va a dar un besito. A ver, mira, pónsela tú, pónsela a la Virgen. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Pomá! ¡Kitty! ¡Ahora no es por tu... ¡Pomá! 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 ¡Ahora no quiere! Antes sí se la ha dado, pero ahora no quiere. ¡Pomá! ¡Es la Virgen! ¡Es la Virgen! Ya estamos en casa, nos hemos duchado a las dos. Está el papi duchándose. Y estaba Clara jugando con la Kitty, pues hablando de la estampica de la Virgen que se la hemos comprado hoy. Porque aquí está con la Virgen de la Cabeza que no caga. Y era nada más que guapa, guapa y morenita y campana. Y las imágenes que os he visto, cuando he ido a coger la Kitty para que la niña... Le pusiera a la Virgen para que le diera un beso. Mirad lo que me ha hecho la gata. Mirad, y esto es con las uñas traseras, ¿eh? Fijaros. Me ha marcado la pierna... Pero bien, vamos. Pero bien. Nada, estoy tranquila, porque como ella tiene toda su vacuna y todo, no tengo problema. Voy a limpiarme ahora con un poquillo de agua asigenada y ya está. La niña le está enseñando la Virgen a la Manuela. Virgen. Virgen. Y está por ahí la Manuela, ¿la veis? Y claro, esta mañana como no hemos ido muy temprano, hemos salido aquí el piso a nueve y algo, pues hemos podido dejarlo todo recogido y masas limpias, cortebaños limpios, camas hechas, todo. Pero la Manuela no nos ha dado tiempo de ponerla y ya, nada. Entonces, ahora cuando hemos llegado, yo como ponía, voy a ponerla en el salón que es donde más estamos y donde más se ensucia y ya mañana, pues ya lo pongo en el resto de habitaciones y ya después frío. En fin, así que os dejo, que voy a ver si me arreglo, digo yo. Si me curo. ¿Vale? Échame algo exigenado, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.